vamos a elaborar un delicioso fresco de cebada los ingredientes que vamos a utilizar son aproximadamente un cuarto de taza de pimienta gorda vamos a utilizar canela vamos a utilizar un galón de agua vamos a utilizar azúcar al gusto una taza de leche en polvo ahora yo les hago una aclaración cuando se dice una taza de leche en polvo es porque en esta taza de leche en polvo vamos a hidratarla con cuatro tazas de agua entonces al momento de ir en el procedimiento vamos a agregar cuatro tazas de agua para hacer cuatro tazas de leche ahora si usted tiene cuatro tazas de leche de una sola vez aplique la leche si no tiene leche líquida haga la leche en polvo la disuelve en cuatro tazas de agua esto lo vamos a llevar a ebullición con la pimienta gorda la canela y el agua para elaborar el fresco de cebada en primer lugar vamos a triturar la pimienta gorda porque si la ponemos de éstas y de esta forma no va a agarrar sabor el agua entonces necesitamos que el agua tenga el sabor de la pimienta gorda hoy que ya hemos machacado como decimos en más salvadoreña la pimienta gorda la vamos a agregar a la sartén con el galón de agua vamos a agregar la canela y vamos a agregar una pizca de sal luego lo tapamos y esperamos a que llegue a ebullición ya la pimienta gorda con la canela está en ebullición el fresco de cebada tiene su su secreto a partir de que cuando ya está hirviendo lo que es la canela con la pimienta gorda se le agrega harina de trigo disuelta en agua en realidad se llama cebada porque en otros países se utiliza la harina de cebada pero como no tenemos harina de cebada entonces utilizamos harina de trigo vamos a disolver en aproximadamente una taza de agua para que no se nos forme grumos cuando lo agregamos a la mezcla entonces aquí tengo tres cucharadas de harina de trigo que las he disuelto en una taza de agua para poder agregarlo a la mezcla una vez que ya no tenemos grumos en esta mezcla lo agregamos directamente a la cazuela y empezamos a mover hoy que ya agregamos la harina vamos a agregar las cuatro tazas de leche recuérdense que aquí ya hemos disuelto la taza de leche en polvo en cuatro tazas de agua lo movemos y con mucho cuidado vamos a esperar a que llegue al punto de ebullición hay que tener mucho cuidado porque como ya lleva leche recuerden que la leche cuando ya está en su punto de ebullición sube entonces hay que estar pendientes para que no se haga un reguero en la cocina bien en este punto ya estamos observando que está empezando a hervir como ustedes observan ya está empezando a subir por el mismo efecto que la leche hace cuando está a punto de hervir entonces no se olvide tener mucho cuidado cuando está haciendo esto para que no se le vaya a derramar la mezcla si ustedes observan va subiendo va subiendo y en este punto voy a apagar la cocina ahora voy a dejar durante aproximadamente de dos a tres horas a que el fresco y tenga temperatura ambiente no lo puedo preparar en caliente porque se puede arruinar al tener un choque de temperatura si yo le iba a poner bastante hielo el fresco va a tender a arruinarse sobre todo si el refresco no lo va a tomar todo en el momento entonces hay que tener mucho cuidado hay que dejar que enfríe a temperatura ambiente por eso hay que hacerlo a tiempo yo sé que está la cebada en polvo pero nos aseguro que este refresco es delicioso así como lo hemos preparado lo estamos preparando lo vamos a dar al reposo hasta que llegue a temperatura ambiente hasta que no esté caliente para endulzar hoy que ya enfrió el fresco de cebada después de haberlo puesto a hervir vamos a proceder a endulzar los primeros colando la preparación vamos a proceder a agregar el azúcar vamos a utilizar aproximadamente una libra vamos a agregar esencia de fresa para que le dé sabor y le dé color vamos a agregarle esencia de vainilla no poner mucha vainilla porque lo puede amargar y ahora vamos a revolver vamos a agregar hielo vamos a mezclar recuérdense que como lo vamos a guardar en la refri en mi caso yo lo voy a guardar en la refri le pongo hielo para que no vaya con temperatura ambiente ya que este es como cuando usted va a hornear que el horno debe estar precalentado aquí es al revés aquí en este caso el fresco ya tiene que ir helado para que no se nos vaya a arruinar en el proceso de nivelación de la temperatura del refrigerador hoy que ya hemos terminado de endulzar el fresco de cebada vamos a proceder a endulzarlo recuérdense que yo lo embolso porque lo voy a guardar en la refrigeradora por bastante tiempo si usted lo va a consumir en el momento pues sólo ponga le hielo y lo sirva pero si lo va a guardar por bastante tiempo en la refrigeradora le recomiendo que utilice bolsas plásticas para guardarlos por separado y así evitar contaminación alimentaria que haga que el refresco dure muy poco tiempo luego de haber embolsado el refresco lo vamos a llevar a la refrigeradora puede tener un periodo de duración de aproximadamente cinco días a una semana de esta forma terminamos la receta sobre el refresco de cebada y